Otro avión que se cayó también. A mí como me gusta cuando están tostando la pepitoria o la pepita así como truena. Sí, es como que está inflando y mientras fue. Esto van a la madre mi esclava. ¿De qué se les? Mi esclava. ¿Vale? Ah, sí. Ah, qué le iban a hacer ojos desplazados. Ay que solo me duele. Y eso me dijeron que es bueno. Esos son mentiras. Perdón, perdón. Que derramó en la cruz por mí, suficientes para mí. Y bueno, un saludo especial para todos los que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Un saludo especial. Mi nombre es Doris Hidalia Maldonado Rodas. ¿Cómo? Doris Hidalia Maldonado Rodas. Vaya. Un saludo. Un saludo especial a mi hijo que me ve allá en Estados Unidos. Que Dios me lo bendiga. A mi nuera, a mis nietas, a Doris Sofía y a Jade Camila. Que Dios me lo bendiga. Un saludo a los mexicanos. A los mexicanos. A los hermanos mexicanos que nos están viendo. Que Dios les bendiga. En sus trabajos. Donde quiera que vayan. Hay mucha gente que están en Estados Unidos que son de Malacatán. También a ellos. San Marcos. Los de Malacatán, San Marcos. A todos los que nos ven. A los de Jutiapa, Oriente. Los que se unen a nosotros. Los que nos aprecian mucho. Sí. Un saludo muy especial para ustedes. Lástima que no podemos estar juntos. A Perla Dorantes. Un gran saludo. A Eva López. A Vivi Ochova también. O sea que para todos. Todos son especiales. ¿Verdad, tía Doris? Todos son especiales. Todos son especiales. Porque nos apoyan. Menos aquellos que no nos quieren porque siempre nos critican. Pero nosotros. Los bendecimos. Los bendecimos. Nosotros lo hacemos no para gloriarnos. Sino para que ustedes nos ven. Nos vean. Y que miren lo bonito. Como somos las mujeres de aquí de Guatemala. Somos muy trabajadoras. ¿Verdad, tía Doris? Sí, somos muy trabajadoras. Gracias a Dios. Nos ganamos nuestra comida con el pan de nuestras manos. Y también que yo. Chiles más. También que nosotros. Trabajamos. Hacemos bendecitas ahí también. Para poder. Ahorita dorar el chile. Para poder sobrevivir. Porque si no. Está duro, va tía Doris. Porque aquí en Guatemala es duro. Es muy escaso. Todo, todo, todo. Es muy caro. ¿Viene? Aquí ya no va. Tía Doris ya estará hirviendo su olla. Ahorita vamos a ver. Ay, el francés mena no lo manda otra vez. Ah, ya está hirviendo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahí, ahí, mamá. Ahí, ahí. Hala. Que galanotes a tus servidores. Y ya está tú. El pato. El pato. El pato. Ya estoy hirviendo ya. Está el pollo. O sea que usted va a hacer este mole de. Pollo criollo. Pollo criollo también. Pollo criollo también. Y mi mamá, pero un cazo más grandecito. Ahí va. Ahí va. Ahí, mire mamá. Abra el. Estas cosas ahí. Ahí. Margarita y yo. Pollo criollo. Pollo criollo también. Solo Margarita sabe el. El rollo. El rollo de la. De tía Doris. No. 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 La pepita de ayote sí. La echo aquí. No. No la va a echar ahí. No vaya. Este caso está bien para que eches todo. Solo la pepita de ayote. De ayote echarlo en el caso pequeño. Buena y ella. Porque no la voy a revolver. Ya. Si será ahí. Pero lo que pasa mami es que esta se va a llevar a moler a la gente. Si pero es que esta es una licuadora. La pepita de ayote. Si porque no pasa en el molino. En el molino no pasa. Muy bien. Entonces la cetas soy yo. ¡Ah polla! ¡Qué rico huele el chile! Ya se siente el olor al chile. Se siente el olor a mole. A mole. Esa es mole de los guatemaltecos. Mole mexicano es dulce. Mole de doña María. Mole pueblano. Mole de México. De ahí solo con lo natural. No natural. Con la abuela aquí. Mira está bien. Ya está. Ya salió Don Herme ya. Entró ya. Ah entró. El choco. El choco. Ay de temprano le di a comer saliente. Ah. Y ahorita para dónde va? Para abajo. ¿Qué leña está haciendo de melina? Melina. Ay me va a tener que vender unas salidas de melina. ¿Pero tarda esa leña? Ay mamá. Esa verde te arde. Ajá. Verde te arde preciosa. A mí un señor me fue a vender. Ya te estás ahogando con el chile. Con el chile me estoy ahogando y si me está ahogando el chile. Me fue a vender tres tareas y media de leña. ¿A cómo te dieron? A 150 pues en la casa. Pero desde San Juan. Vierna. Seca. Qué chichita. Ay mamadita linda. Todavía tengo leña del señor que me trajo. Puede ser como ocho meses. Listo. Y no solo esa cocina yo también. Qué chilo ya. Cómo la da el herme pues? A verla así. No. Cinta de macho. Queda delicada. Fuerte puro trozo chulo. Así ve. Hasta una mujer puede rajarla. Es suave para rajarla. Puro guayote. Puro guayote. Puro guayote. Yo como no tengo marido quien me raje mi leña tengo que pagar quien me la raje. Yo qué? Yo tengo que rajar leña. Yo tengo que hacer leña. Yo limpio mi sitio. Ay Dios. Bendito Dios las mujeres de Guatemala somos arrechas. No necesitamos de hombres. Mira que sí. No. Eso digo yo. Eso digo yo. Ay mira yo a las demás señoras que llevan a sus maridos a... A sacar leña a la orilla del río. Los lavaderos. Yo solita saco los lavaderos y me la... La sal. Yo cuando compro leña de una la compro raja. Eso es lo bueno. Cuéntame. Ay mamá. Que te rajen esa leña así. Ellos lo van a hacer. Vaya yo ahorita gracias a Dios estoy descansando. Y no te dije pues que se robaron mi coba y mi hacha pues Neva. A mi me robaron mi coba y la hacha. Tengo que comprar otra. Dios mamá. Ahí está cerca. Se lo llevó mi. Si. Yo gracias a Dios. A mi el único que a veces me sacaba antes era mi maiquito. Pero ahorita gracias a Dios no llegaron. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Esos aquí pues ya están nena. Esos ya están. Ya están lavados ya mamá. Ya están. No los mil tomate no. Si. Y viena. Empecé a regalar mis gatillos. Eso lo voy a hacer asados nena. Esos mil asados lo van a hacer. Por eso asados. Y no ahí pues. Se puede ahí pues. Si. En el asador lo ven. Ah en el asador. Si. Ve acá. Ah pues si. Entonces que ahí hicieron todo va. Ya. Todas las especias. Pero ahí faltan tus pimientitas nena. Si mi amor estaba hecho. Y eso lo voy a moler aquí. Aquí. Luego lo voy a echar en el licuador. Pero. Pero. Y Nerón no irá a aparecer hoy. Ay Nerón. Solo tu no me dejé. Jajajajaja. Pero hoy no. Hoy no va a cachar nada. Ahí siempre le cuelgo su puchito. Mi papá. Que si lo es. Ay mi papá. No. No se lo quiere. ¿Va acá Nerón no? No. No. Ay mangarita. Ay Dios mio mamá. Ojalá. Son osos en margen. Va a caer el tante. Se va a caer el tante mija. Así tía Doris ya está guardando la. La masita. La masita. Para hacer los tamalitos. Solo eso va a envolver tía Doris. Si solo esto porque es para el almuerzo. Para el almuerzo. Para el almuerzo. Si. Una mujer muy oficiosa. Gracias a Dios. La podemos conquistar. Para que nos ayude pues. Porque no teníamos mucho personal. Pero ahorita ya. No. Ya abundó el personal. Aquí al hospital. Díaz. Ja 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 ja. Ahorita ya ahora hago los alcohol. Ahorita ya. Ya está en acción. ¿Cuántas zanahorias va a echar ahí pa? Una o dos. Una nada más. El grande. ay si sabe trabajar la celeste mien como agarra el cuchillo si me falta un poquito y vamos a demostrar a los televidentes a los televidentes como se cocinan a los amigos allá en Washington también Washington los de Procer aquí también estamos trabajando y un saludo para la familia Castro es para que se de cuenta mi primo Hélder como se cocina aquí en Guatemala Hélder en que estado está él? en Carolina del Norte en Carolina entonces mandarle un saludo pues a Hélder a su hermano también a mi hermano Vuelver Anaías Sánchez Maldonado le mando un saludo a Flor de María y a Roxana Celina de sus sobrinos a mis sobrinos y sobrinas como los envolvemos? para que salgan ricos los tamales o está bien así Tía Dolce mi mamá sí igual sí yo también igual así hago mis tamalitos vamos a almorzar bien rico pero lástima que no vamos a compartir con ustedes un poquito porque no están con nosotros pero de todas maneras les mandamos un fuerte abrazo fuerte abrazo un beso a todos que Dios los bendiga estamos nosotros trabajando aquí en Guatemala gracias a Dios todo va bien y también les decíamos lo mejor en esta mañana tan linda un calor que hay tan precioso verdad que sí hay mucho calor no nosotros vamos a hacer fresco de piña no de piña no de marañón marañón y como pueden ver Margarita fue a traer unos jocotes dice que vamos a hacer unos un poco de fresco a ti ahora sí aquí está mi hermana Susy mire me está jodiendo la chupa me sirve para ir al culto por eso la no cargan y ella se limpió las manos con mi chupa y la va a manchar mire cómo hace hermana Susy jode la bandera de Guatemala se jodió la bandera de Guatemala mire hermano ay no ay si me dio risa jajaja yo tuve claveles pero hoy más claveles jajaja jajaja sin querer no yo pensé que era de mí jajaja 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 me sirve para ir al culto porque me lo ando cargando jajaja 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 Gracias.